El influencer Bretman Rock logró hacer historia al convertirse en el primer hombre gay en posar para la portada de Playboy. Para la edición de octubre 2021, el joven de 23 años vistió el icónico traje de conejito, que caracteriza a la revista. El joven lució un corse negro, botines de plataforma, medias, guantes, un moño en el cuello y las clásicas orejas de conejo. Con esta portada, Playboy busca demostrar su apoyo a la comunidad LGBTQ y más. Bretman no es el primer hombre en aparecer en la icónica portada de esta revista, pues ya lo han hecho otros como Bad Bunny, pero este joven sí es el primero que pertenece a la comunidad LGBTQ y más que lo hace. Rock es un influencer de belleza que saltó a la fama como criador de contenido en Vine y YouTube. Fue tal su impacto que marcas como Mac lo buscaron para realizar algunas colaboraciones, lo que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.